Por medio de un comunicado oficial, Ecopetrol lamentó el fallecimiento del empresario Arsenio Jaraba Garay. En el documento se asegura que fue el fundador de la empresa Talleres Unidos, aliado de la estatal petrolera desde hace más de 20 años en la prestación de los servicios de mecanizado de partes, metalistería y vasijas de alta presión para las operaciones de la empresa en la región del Magdalena Medio. En el texto, Ecopetrol envió un mensaje de condolencias a su familia, al gerente de Talleres Unidos Javier Arturo Jaraba Vargas y a todos sus trabajadores, así como a los gremios económicos de la ciudad y a la comunidad barranqueña por la pérdida de este destacado empresario.